¡Suscríbete al canal! Tabatita, ahora, ¿qué tenemos de este lado? Un bellezo de sabrosón para usted y su familia. ¿De qué trata? Tenemos una primera capa, que es una tortilla de maíz sofritita. Encima, un alambre de res con chile cuaresmeño. Además, una salsa que de sujito mate y chile de árbol. Y para terminar, quesito manchego bien fundido. Y por ello, los ingredientes aparecen en la pantalla. Ahí está. Damos por inaugurada la ferretería del sabrosón. ¡Caray! Así es con este alambre. Vean nada más qué belleza. Tenemos la cacerola, la cazuela, bien, bien caliente del... ¡Infierno! Ahí está. Cacerolita. Y después de esto, nos acompaña la doña de la cocina mexicana. ¿Quién es? ¡Doña Cebolla! Y se escuchan los aplausos, chavos. Se escucha. Se escucha fuerte. Vamos a agregar más aceitito. Como dice la abuela. Como pide la abuela. Para que no se nos enoje. Y ya sabes, en casa tiene que darle tiempo a cada uno de los ingredientes. Aquí lo hacemos en una versión extrema. Después de estos chispazos de color rojo. Pimiento. Eso, pimientito. Pimiento. Dejemos que se vayan conociendo, mi patito, por favor. Uy, ya huele muy bien. Y además, porque nos gusta sudar sabroso. Llega con los otros. El cuaresmeño. ¡Eso! ¡Oh, Capi, bien! No lo esperaba. Está bien prendido, ¿no? La verdad, nunca espero nada bueno de él. Lo mencionaste al principio. Ahora llega con los otros, caray, el rey. Sí, así es. El rey del anafre. ¿Quién es? El bistec. Eso, chavos. Pero, fundamental, requisitos legales. Que es su sal y su... ¡Pimienta! Generoso. Ya lo sabe, generoso para que tenga enormes sabores. Y después de esto, le damos una buena meneada, como diría la abuela. Ya lo sabe, dejar que se conozcan perfectamente los ingredientes. Pero además de esto, viene una estrategia para hacer mucho más acelerada esta cocción. ¿De quién se trata? La tapa. Así es, creía que era un ovni, pero no. Es una tapa. Viene para acá. Tapa, taca. Tapa, taca. Se quedó, es medio rebelde. ¿Qué hacemos? Mientras tanto, aunque no es un taco, la salsa no se perdona, mijos. Por eso tenemos acá... Vean nada más, anda bien prendido el hidromasaje. Hacérquese, doñita, don, para que vean quién nos acompaña acá. Es un cuarteto, pero no de Liverpool. Cuarteto. De México. De México. Viene para acá quién. Jitomate. Eso. Además de eso... Cebolla. Cebollita. Caray, ¿quién no puede faltar, mi patito? Exacto. Fiquito papá. Y si hablamos de una salsa... De árbol. Eso, chilito de árbol. Nos acompañan, ya lo saben, casa muy importante, bien cocinaditos, que estén rotitos de su piel, que hayan transformado su color, su textura. Y no se nos puede olvidar que es su... Sal. Sal, por favor. Vamos para acá de este lado, porque ahora sí nos vamos a poner bien pastel azteca. Así es que no me toquen porque ando chido. Venimos por acá. Vamos, ¿eh? A ver, tócalo un poquito. Ando chido. ¿Qué hacemos? Tenemos ya la tortilla de maíz. Y vean nada más, lo hacemos con esta técnica que es propia del sabor de los sueños, ¿verdad, mi patito? Ahí va. Vamos a darle vueltita. Dejemos que se llene de este tono tan especial del aceite que se sofría. Y una duda, ¿será que esto le da más sabor, mi patito? Sí. ¿Será que esto modifica su textura? También. Sin duda. Por eso logramos sofreír la tortilla siempre y más cuando se trate de un pastel azteca. Y después, porque somos arquitectos, usted, jovenaza y jovenaza, y nosotros también, es momento de construir un pastel de varios pisos, ¿va? Tenemos por acá el refractario, el de casa, su favorito, por favor. Además de esto, llegan las tortillitas sofritas, ya lo vio. Ahí están con ese tono especial. ¿Y quién sigue, familia? ¿Quién sigue? El alambre. El alambre. El alambre viene por acá con nosotros. Vean nada más esto, ¿eh? El color que toma. ¿Cuánto tiempo estuvo? Ah, unos, máximo unos 10 minutitos. 10 minutitos. Ya lo sabe que la tapa hace lo suyo y lo deja bien, bien, bien bonito. Y tierno. Ahí está. Vean nada más. Dejemos que recorra perfectamente este tono tan especial de la carnita. Junto con quién. ¿Quién andaba por ahí? ¿Se acuerdan? Sí, cuaresmeño, pimiento, cebolla. Eso, Patricio. Avísame, por favor. Además, llega con nosotros también la salsita roja. ¿Se acuerdan? Perfectamente. Y después de esto, vamos a seguir porque nos acompaña nuevamente la tortilla. Y ya, repetimos esto. Yo le prometí que iba a ser un pastel de varios pisos. Repetimos el tono del alambre. Viene para acá esta carnita bien hidratadita. Rico. ¿Queremos más, familia? ¡Sí! ¿Y qué nos hace falta? A mí nadie me engaña, ¿eh? Aquí hace falta alguien. ¿Quién? La tapa. Eso, la tapa, la tapa. Vamos por la tapa de nuestro alambre, que sería ¿quién? El quesito manchego. El quesito manchego. Ahí está. Y mientras yo termino de colocar este quesito manchego y me lo llevo directamente al microondas para que se funda... Querida familia de Venga a la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!